Le canto a la mujer que quiero tanto, la que me da su amor sin condición, a mi madre querida yo le canto La canción que guardaba dentro de mi corazón Madrecita, te diga, es tu amor tan inmenso como el amor de Dios Por eso, madrecita, estudia con tu canto las estrellas del cielo Y llenar en tu honor, el canto de las aves y el murmullo del viento, tu unidad a mi voz Para decirte, madre, que tu amor es tan grande como el amor de Dios Un aplauso fue mucho, un aplauso Otra, 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 la que me canto a mi No Viejo mi querido viejo Con música del cielo Con música del cielo Viejo Esa no me la tiene Un pedacito que sepa Viejo mi querido Viejo mi querido Viejo mi querido Viejo mi querido viejo Un aplauso Un aplauso Bravo y adiós Un aplauso Adiós Un aplauso